Buenas a todos, bueno, vamos con el análisis ya más calmado y más tranquilo del partido de ayer porque ayer la verdad es que me vinieron todos los demonios y la verdad es que del partido comenté más bien poco, comenté pues bueno, todo el exterior, ¿no? Y quiero, sí que quiero comentar ahora un poquito más el partido. ¿Sabéis por qué ayer me cabreé tanto y por qué tengo esta sensación, no? Es porque creo que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada con la derrota de ayer que con las derrotas que sufrimos los últimos años en Europa. No hay mucha diferencia entre esta derrota, perdón, y la derrota de Anfield o la derrota de Roma o la derrota, bueno, contra el Bayern sí que hay más diferencia, ¿no? Un equipo, el Barça en este caso, que bajó los brazos, que con el 0-3 bajó los brazos y el Real Madrid nos acabó perdonando una goleada todavía peor. No se puede bajar los brazos con un 0-3 cuando con un gol te metes en la eliminatoria. Es que es imperdonable. La mentalidad de este equipo es imperdonable. Y ahora vamos a repasar los goles, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con tener en el medio del campo a Sergi, Roberto y Busquets un año más. Un año más volvimos a tener a Sergi, Roberto y Busquets, que ahora veremos que en los diferentes goles son los principales culpables. El equipo se partió completamente y solo competimos en la primera parte, donde en realidad fue un partido bastante igualado en la primera parte, donde ninguno de los dos equipos sufrió y encima finalmente fue el Real Madrid el que metió el gol en el último minuto. Y dijo Sergi, Roberto, que claro, que eso los había dejado tocados. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Te pueden meter un gol en el minuto 10, en el 20, en el 30 o en el 45. Es un minuto más. La eliminatoria estaba empatada. Estaba completamente empatada. No pasaba nada. Oye, nos íbamos al descanso. Seguimos en el Camp Nou. Tenemos la ventaja de estar jugando con nuestra gente. Un Camp Nou que encima este año ha demostrado... El estadio con más asistencia de toda Europa. Este año ha demostrado estar con el equipo a tope. Y le pagas eso con un 0 a 4 y bajando los brazos. No puede ser. Ayer hubo un montón de jugadores que estuvieron desastrosos y se salvaron 2 o 3. Y ahora lo vamos a comentar. Pero es que el Real Madrid ayer aún nos salvó después del 0 a 3. Así que mi titular sería... Para mí nada ha cambiado. O sea, nada ha cambiado en eliminatorias. Es verdad, vamos a disfrutar la Liga porque doy por hecho que la Liga la vamos a ganar. Y todo esto pues va a ir pasando. Porque bueno, con el paso de los días y con los partidos de Liga. Y cuando al final levantemos la Liga pues bueno, irá pasando. Pero permitidme, por lo menos, que hoy, después de esta durísima eliminación. Y que los partidos de Champions y de Europa League y en eliminatorias, pues me cabree bastante. Me cabree bastante. El partido empezó con una primera parte donde los dos equipos se tantearon. El Barça tuvo un poquito más de dominio de balón, pero no más allá. No más allá. El Real Madrid esperó su oportunidad. Los dos equipos, bueno, sí, como en el boxeo que se van dando golpecitos flojitos. Eso es lo que pasó, pero en la última jugada de la primera parte es completamente imperdonable por parte del Barça. Y el Real Madrid lo aprovecha a la perfección. Porque en contra probablemente el Real Madrid es, si no el mejor equipo del mundo, de los mejores. Yo creo que es el mejor equipo del mundo a la contra y lo aprovecho a la perfección. Tú no puede ser que una eliminatoria que vas ganando, que está ya en el minuto 45. Y que, como dice Sergi Roberto, el crack que va a renovar un año más y va a superar a Messi al final en temporadas, ¿no? El gol nos hizo mucho daño. Si el gol te va a hacer mucho daño, te tiras para atrás. Lo que no puede ser es que en un centro de Gabi te pillen a la contra de esta manera. Centro de Gabi, el Real Madrid se va a la contra con tres jugadores. ¿Sabéis cuántos? Con un solo pase. O sea, con ese pase de Gabi que es un pase malo en este caso. Pero no es culpa de Gabi, es culpa de cómo está puesto el equipo, ¿no? Con este solo pase perdemos a siete jugadores, ¿vale? Siete jugadores están prácticamente en el área del Real Madrid. ¿Qué pasa? Quedan tres. El Real Madrid empieza la contra, empieza la contra. Marcos Alonso hace, no sé qué cojones hace. Se va a por el jugador que lo regatea y se queda un tres del Real Madrid contra dos del Barcelona. La contra la conduce fenomenalmente, no sé si es Benzema o es Vinicius, la conduce fenomenalmente. No sé si creo que es Vinicius. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelve otra vez Koundé. Koundé la vuelve a liar otra vez entre Koundé y Araujo. No se enteran de nada, no se enteran de absolutamente nada. Vinicius le da el pase a Benzema y se van los dos corriendo a por Benzema. Tanto Koundé como Araujo los dos. ¿Qué es lo que hace Benzema? Pase de la muerte para Vinicius y Vinicius a placer mete el 0-1. Es un esperpento por parte del Barcelona. O sea, analizada la jugada bien, es un esperpento que en el minuto 45 te puedan hacer eso. Cuando durante todo el partido, durante la temporada, no te has dejado hacer eso. Te lo dejas hacer en el partido más importante de la temporada. Contra el mejor equipo del mundo al contragolpe. ¿Por qué? Porque es así. Y nada, y te meten el 0-1 y te vas con el 0-1. Un equipo sano mentalmente, se recupera, pero bueno, no nos recuperamos porque empezamos la segunda parte completamente empanados. Y eso lo aprovecha el Real Madrid a la perfección. Y ahí aparece la figura de Don Luka Modric, el adolescente, el niño, que parece más joven que Sergio Roberto, parece más joven que Busquets, parece más joven que todo el centro del campo del Barcelona. Y no lo es. Y no lo es. Es más viejo que todos estos. Más viejo. Era seguramente el jugador más viejo del partido. Y como con un slalom él solo, cuando Sergio Roberto ahí completamente que no le puede hacer una falta. Marcos Alonso también fuera de posición. La defensa parecía de un equipo y el medio del campo del Barça parecía de otro. Qué bien lo hace Modric, qué bien lo hace Modric, qué bien lo ve para Benzema. Y Benzema, un pase a la red desde fuera del área. El Benzema de hace un mes, esto no lo hubiera metido. No lo hubiera metido el de hace un mes, pero el que está a día de hoy, a día 5-6 de abril, pues sí que lo mete. Y te quedas con el 0-2. Ahí hay una pequeña reacción por parte del Barça. Muy pequeña, ¿vale? Muy pequeña. El único que lo intenta, y es el jugador que más voy a alabar después, es Alejandro Valde, pero sin sufrir. Ahí en el Real Madrid no sufrió. Ahí en el Real Madrid no sufrió para nada. Hizo dos paradas Courtois. Si una Lewandowski, que es donde viene el gol, pero tampoco es el paradón del siglo, es una buena parada. Luego otra Alejandro Valde, pero ya está, ¿vale? No sufrió más. Y ahí viene ya el 0-3 y viene la debacle. Penalti muy claro sobre Vinicius, que ayer lo hizo todo, ¿eh? Gol, asistencia, el penalti. Lo hizo absolutamente todo ayer Vinicius. Se fue varias veces de Araujo. Lo hizo todo y transforma a Benzema a 0-3. Y aquí, hasta aquí, era malo. Era una debacle, pero era un 0-3, ¿vale? Los partidos se pueden perder. O sea, tú puedes ganar o puedes perder. Estás jugando contra el Real Madrid, igual que cuando el Real Madrid pierde contra el Barcelona. Se pueden perder. Yo sigo pensando que el Real Madrid tiene mejor equipo que nosotros. Lo sigo pensando desde el principio de la temporada. Al final, pum, 0-4. 0-4 al final ha sido hoy, ¿no? Pero aquí viene donde un aficionado del Barça, le vienen todos los recuerdos malos, le vienen todos los recuerdos de antaño, y el equipo baja los brazos. Y no puede ser. Y el Real Madrid empieza a jugar a placer y empieza a jugar a lo que quiere, ¿no? Porque ahí está Benzema, que está como pez en el agua. Está Rodrigo, que aunque no me tira gol, hizo un absoluto partidazo desmarcándose. Hizo dos o tres pases que no llegaron de milagro. Él no llegó a un gol de milagro. Vinicius mareó a todo el Barcelona. Fue el jugador más diferencial. Modric probablemente hizo el mejor partido de la temporada. Luka Modric hizo el mejor partido de la temporada. Kamavinga, que no es lateral izquierdo, que no es lateral izquierdo. Lo hizo absolutamente genial. Y los que estuvieron, pues digamos, más discretos, tampoco sufrieron, ¿no? Como Carvajal, que estuvo más discreto y tampoco sufrió. O como Álava, que estuvo más discreto y tampoco sufrió. Y, bueno, Valverde, que estuvo un poco más discreto y tampoco sufrió. Y Toni Kroos, que dominó el partido a su gusto. Pero al final los mejores fueron Luka Modric con 37 años, Kamavinga, el joven revolucionario del Real Madrid y la tripleta atacante. Es así. Y anda que no perdonaron. Perdonaron una y otra y otra. Una la perdonó Asensi, la otra creo que la perdonó Benzema. Luego otro, un pase creo que fue de Modric, que no llegó por nada Rodrigo. Rodrigo, o sea, realmente el Real Madrid se podía haber ido con un 0-6, un 0-7 y ya simplemente giramos la cara y no miramos, ¿no? Porque podía haber sido así. Y esto es lo que no se puede permitir. Y esto es lo que realmente no ha cambiado. Luego vinieron los cambios del Barça, ¿no? Fíjate, entraron Ansu Fati, Eric García y Ferran Torres. Ansu Fati, lo siento mucho, puede salir Bonifati, puede salir quien quiera. Ansu Fati puede ser vendido, pero con un lacito más que perfectamente. Ferran Torres puede ser vendido con un lacito más que perfectamente. Rafinha, en un partido como el de ayer, tampoco hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Los cambios no cambiaron para nada el partido. Y lo vuelvo a repetir, que estamos jugando contra Modric, que tiene 37 años, tío. Contra Modric, que tiene 37 años. Contra Kroos, que lleva un montón de años también jugando. Pues nada. Llegó al final, finalmente, ¿no? Llegó el 0-4 y hizo un hat-trick Karim Benzema. Hat-trick en el Camp Nou para Karim Benzema. Como ayer, o sea, como ayer. Como la temporada pasada Karim Benzema hizo el temporadón que hizo, pues se ha minimizado, ¿no? Se ha minimizado, pero tú dices que eres un jugador del Real Madrid o que eres cualquier jugador y haces un hat-trick en el Camp Nou, es una absoluta barbaridad. O sea, lo que hizo ayer Benzema es una absoluta barbaridad. Que no creo que haya muchos jugadores que hayan metido un hat-trick en el Camp Nou, ¿vale? Y esto hay que valorarlo. O sea, luego ya, cuando acabe la temporada, ya valoraremos si el Real Madrid tiene que fichar un 9 o no. Que para mí sí que lo tiene que fichar. Porque, joder, ha estado a remolque. O sea, el Real Madrid ha estado sufriendo muchos y muchos, muchos meses sin Benzema. El que ha tirado del carro ha sido Vinicius, ¿vale? O sea, ahora le vamos a dar el mérito a Benzema porque ha metido el hat-trick. Pero el que ha tirado del carro durante toda la temporada ha sido Vinicius. Y ayer otra vez lo volví a demostrar. Así que este es más o menos mi resumen del partido. Así es como lo vi yo un Real Madrid que fue muy superior. Con un Barça que volvimos a ver otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, en el Barça es que hay poco que salvar, pero sí que quiero salvar a dos jugadores. Quiero salvar a Valde. Creo que es una barbaridad lo que hizo ayer, pese a 0-4. Creo que es un jugadorazo. De verdad, un jugadorazo. Y quiero salvar a Araujo, que el pobre hombre, aunque sufrió con Vinicius, el pobre hombre, tenía a dos muertos. A dos muertos. Ahora parezco Iñaki Angulo, ¿no? Cuando dice los muertazos. A dos muertos como que hicieron un partido lamentable. Ayer antes del partido lo estuvimos hablando con un compañero, ¿no? Lo de Jules Koundé. Joder. Me dijo, yo pensaba que Koundé era más bueno. Y le dije, joder, y yo a mí me encantaba en el Sevilla. La temporada de Koundé no es buena en el Barça. No es buena. A Christensen le ha pasado por encima. Ayer el partido de Koundé es lamentable. Es completamente lamentable. Y el partido de Marcos Alonso también es bastante lamentable. Pero bueno, es que fichamos a un lateral extremo izquierdo. Y lo hemos puesto de central. Pero, joder, es que Koundé sí que es central. Joder, Koundé sí que es un jugador que, coño, que a mí me encanta. Pero esta temporada la verdad es que no lo ha hecho bien. Y Araujo, en el segundo o tercer gol, creo que es el segundo gol, abre los brazos así. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? No hizo un mal partido de Araujo, pero parece que hiciera un partido lamentable. Pero no fue así. Pero es que tuvo que tapar los huecos de sus compañeros que no sabían ni dónde estaban. Y luego acabamos el partido con Sergi Roberto y Busquets. Es que no puede ser otra cosa, el equipo se partió completamente. Y hay que hablar de don Robert Lewandowski. Que no voy a ser yo ahora el que lo vaya a matar, pero ayer Robert Lewandowski no hizo nada. Robert Lewandowski tú lo fichas para que cuando tenga una o dos te las meta. Tuvo una o dos, pero no las metió. Pero no las metió. Y encima, encima queremos a Messi, ¿no? Que queremos juntar a Messi con Lewandowski. De verdad, de verdad. Que luego, hostia, que tengo que oír que no sabes nada de fútbol, no tienes ni puta idea, no sé qué. Y quieres juntar a Messi con Lewandowski, tío. ¿Qué os pensáis que pasaría si juntamos a Messi con Lewandowski, tío? Pues lo mismo que si junta el Real Madrid a Cristiano Ronaldo con Benzema. Lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Solo querría el madridismo. Bueno, el madridismo, digamos, sensato en este caso. La vuelta de Cristiano Ronaldo para que fuera suplente y en algún partido ir saliendo algunos minutos. Ya está. La vuelta de Messi tendría que ser igual para que fuera suplente y saliera algunos minutos. Pero no te puedes permitir en el fútbol actual un jugador que camina, tíos. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo que hay más noticias hoy. Tchau, tchau.